Hola profes, papás y mamás. Mi nombre es Andrea y bienvenidos a otro video de Escuelita Divertida. El día de hoy vamos a hablar sobre 10 errores comunes que cometemos muchas veces los profesores de inglés a la hora de enseñar. Número 1. Sobre todo, si es que estamos enseñando a niños que recién están aprendiendo el inglés, es decir, que ustedes le están dando la base, más aún ahí es importante no hablar en su idioma nativo. Probablemente en este caso sea el español, las personas que están viendo, porque a veces tendemos a traducirlo, ¿no? Es como que dijimos algo en inglés y todos terminan con cara de que no entendieron, entonces uno, por lógica, porque es más fácil, tiende a traducir lo que dijeron. Y en ese momento el niño no va a decir, ah, ok, esto significó esto, sino que simplemente su cerebro no va a trabajar y relacionarlo, simplemente se va a quedar flojo y no va a aprender eso que tú hablaste en inglés, simplemente se va a quedar con la traducción que tú le diste al español o al idioma nativo de ellos, ¿no? Para esto yo recomiendo usar mucha minca, ¿no? Si dijiste la frase, por ejemplo, este, the boy likes cheese y no te entienden, no sé, pues entonces trata de señalar a uno de los niños, the boy has y señalas un queso cheese o sacas tarjetas o lo dibujas en la pizarra, o sea, cualquier cosa que no tengas tú que hablar en castellano. La cosa es que sus mentes trabajen y tengan que ellos relacionar realmente cada palabra que estás diciendo. Yo, por ejemplo, enseño a niños bien pequeños desde tres años y aún así nunca les hago traducción, ¿no? Siempre les digo todo en inglés y hago toda la mímica del mundo o hago los dibujos que tengo que hacer o enseño todas las tarjetas que tenga que enseñar, pero nunca traducir al español la frase que acabas de decir, porque si no, sus cerebros, como les dije, se vuelven flojos y no aprenden. Entonces, es muy importante que la clase siempre sea divertida porque cuando viene alguien y te está hablando mucho rato en un idioma que no entiendes, uno tiende a oírse o distraerse o va a hacer otra cosa o que su mente esté pensando en otra cosa. Realmente tiene que ser una clase muy divertida, probablemente con mucho más juegos y muchas más cosas que una clase común y corriente en su idioma nativo, ¿no? Entonces, para evitar esto, sí les recomiendo mucho esforzarse en su clase de inglés, de hacerla divertida, de hacerla motivante y nunca traducir. De ninguna manera siempre hacer todas las mímicas o todo lo que sea necesario para no traducir ni hablar en español. Error número dos. Que la comunicación sea solamente maestro, alumno, alumno, maestro, maestro, alumno, alumno, maestro. No. Hay que hacerlos interactuar también entre ellos, entre los niños. Porque normalmente en una clase de inglés, la profesora habla en inglés, los niños de repente le responden en inglés o en castellano, pero a la hora de hablar entre ellos van a hablar en su idioma nativo sí o sí. Entonces, hay que nosotros tenemos que crear juegos, crear dinámicas, crear cosas que ellos tengan que relacionarse en inglés para que las clases funcionen, ¿no? Y así ellos ejercitan más también su comunicación en inglés, ¿no? Otra forma de hacerlos interactuar en inglés es, por ejemplo, el famoso role playing, que es que ellos actúen algo que ya saben. Por ejemplo, si les contaste un cuento y hay ciertos personajes para ver un poco también la comprensión, ¿no? De inglés y qué sé yo, le designas a algunos, a algún personaje, que lo actúen y de alguna manera también tienen que interactuar en inglés, ¿no? Es otra manera de también trabajar eso. Error número tres. A veces los niños cuando quieren comunicarse contigo y decirte algo, te dicen solamente una palabra. Por ejemplo, no sé, pues, necesitan que les borres algo y te dicen eraser. Pero tú ya les enseñaste a decirles, please, can you erase this? O, please, can you give me an eraser? No sé, de repente tú ya les enseñaste la frase completa. De repente si son muy pequeños, no. Pero si ya les enseñaste frases completas, no te conformes con que te suelten una palabra por más que tú entendiste lo que ellos quieren. Dile, como que repite, o no, que te dicen bathroom. Y tú ya sabes que necesite ir al baño, pero dile no. O sea, please, may I go to the bathroom? Y de repente le das una pista. Can I go? Y ellos ya como que se acuerdan. Can I go to the bathroom, please? Y así, poco a poco, los vas acostumbrando siempre a decir frases y no palabras sueltas. Porque a la hora de la hora, cuando van a tener que comunicarse en inglés, no van a estar soltando palabras, sino que realmente tienen que acostumbrarse a hacer frases. Error número 4. Al pensar que estamos trabajando con niños pequeños que aún no dominan la escritura, a veces tendemos a enseñar vocabulario solo con imágenes, porque de todos modos todavía no están aprendiendo a leer o a escribir, ¿no? Entonces, a veces, no sé, pues enseñamos la manzana y decimos apple, y ellos saben perfectamente que eso es apple, pero nunca les enseñamos cómo se escribe. Por más que no les vayamos a enseñar cómo se escribe aún, porque de repente son muy pequeños, siempre es bueno que cuando uno enseña vocabulario, igual la palabra esté escrita, porque poco a poco es el que les va quedando en la mente. A veces, de tanto verla, simplemente ya saben cómo se escribe, ¿no? Y van aprendiendo a escribir en inglés de una manera más, más, este, sin que se den cuenta, ¿no? O sea, es como que a mí ya me ha pasado varias veces que yo no les enseño a escribir en inglés porque yo enseño hasta kinder y ellos recién aprenden a escribir en inglés, probablemente en primero de primaria y, este, y realmente ellos recuerdan. Hay muchas cosas que yo no tengo que escribir porque ellos a la hora que escriben lo recuerdan, porque ya lo han visto escrito varias veces. Entonces, eso ayuda mucho a que ellos vayan aprendiendo y se les vaya quedando también cómo son, cómo es el vocabulario escrito, por más que aún no estén escribiendo. Error número 5. Evitar el paporreteo. Eso de que lo hace repetir y repetir y repetir la misma palabra, la misma frase, la misma frase, la misma frase, no es bueno, porque así no lo aprenden, ¿no? Yo entiendo que a veces uno lo hace repetir por temas de pronunciación, ¿no? Es como que le estás enseñando una palabra nueva, de repente es difícil de pronunciar, como por ejemplo, crocodile, que puede confundirlo porque en castellano es cocodrilo y en inglés es cro... o sea, cambia, ¿no? Ya no es cocodrilo, sino crocodile. O sea, la R está como que en otra parte, entonces los niños tienden a decir cocodrilo en vez de crocodile, ¿no? Entonces, a veces uno puede hacer ciertas repeticiones para que no se les queden, pero no exagerar, no hacer que todo sea un paporreteo, ¿no? Es como que, igual como les dije anteriormente, o sea, me I go to the bathroom, tampoco va a ser una frase paporreteada, que realmente entiendan lo que están diciendo detrás de eso, ¿no? La cosa no es que ellos aprendan por paporretas, sino que realmente entiendan lo que están diciendo. Entonces, evitar mucho eso de repetir, 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 repetir una misma frase o una misma palabra. Error número seis. Quedarse solamente en lo teórico, en lo práctico, en lo que es enseñanza, en lo que es aprendizaje y punto. Para que un niño realmente aprenda, y esto va para cualquier cosa, no solamente idiomas, hay que involucrar siempre lo emocional, ¿no? Algo que a ellos les guste, un tema que les guste o algo que sea más personal de alguna manera. Esto, por ejemplo, se puede hacer con canciones. Yo siempre he creído que si las canciones son en vivo, son mejor. Yo por eso siempre llevo mi guitarra al colegio. Pero sí, por ejemplo, ayudó mucho la música en vivo, ¿no? O sea, para aprender algo, para muchos trabajos tener alguna canción, ¿no? Y no es difícil, o sea, yo les digo algo, aprender a tocar guitarra no es tan difícil, si es que tienes una guitarra, obviamente. Y si es que no, siempre hay las opciones de buscar canciones, de ponérselas, ¿no? En una radio, ¿no? En un dispositivo, si es que tienen acceso a eso, claramente, o si no, cantarla a capela, ¿no? O sea, es mejor que nada. Las canciones, la música, llegan mucho a los niños, y hay muchas otras formas también de llegar a lo emocional. Por ejemplo, si vas a trabajar, este, no sé, pues, frutas, frutas, no quedarse solamente en estas son las frutas, sino hablar de cuál es tu fruta favorita, a qué te recuerda esta fruta, dónde has comido esta fruta, cuéntame una historia de dónde comiste esta fruta. Entonces, de alguna manera, ellos los relacionan con alguna anécdota personal, con algo que les gusta, y automáticamente ese aprendizaje queda más adentro, ¿no? Siempre que se involucra la vida personal o emocional, como les dije antes. Error número 7. Hablar demasiado inglés o hablar demasiado rápido. Tengan en cuenta que nuestros niños o nuestros jóvenes, o ya sea adultos, si es que recién están aprendiendo un idioma, no están acostumbrados a escuchar tanto inglés y se pueden cansar. O sea, tratar de usar frases cortas, frases simples, no decirlas tan rápido, no hablar como uno de repente como profesor de inglés ya sabe hablar inglés y a veces tiende a hablar, 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 hablar en inglés como si estuviera hablando con alguien que ya sabe hablar perfectamente inglés. Y no es así. Están con gente que no sabe hablar inglés, que está aprendiendo, y por eso tienen que ser bien pausados, frases simples, frases cortas. Error número 8. No reforzar. Creo que esto va para cualquier cosa que se esté enseñando, no solo para un segundo idioma. A veces nosotros tendemos a que cuando un alumno hace algo bien es como que, bueno, ya, hizo algo bien. Siempre hay que reforzar, felicitar, ¡ay, qué bien! ¿no? Very good, no? Well done, ¿no? Siempre hay que felicitar o dar algún sticker, algo que yo creo siempre que el mejor refuerzo es felicitar, abrazarlos, si es que son pequeños o cualquier cosa, ¿no? Pero no soy de la idea tampoco de darles premios físicos, ¿no? Como caramelos, dulces, no soy tan fan de eso, pero sí de reforzarlos de alguna manera. Stickers, me gustan los stickers, sí, sí me gustan los stickers, me gustan las felicitaciones, me gustan los abrazos, pero siempre reforzar cuando hacen algo bien. Si es que, por ejemplo, un niño tiene una dificultad para hacer algo y lo vuelve a hacer y lo hizo bien esta vez, oye, hay que hacerlo saber, porque así ellos van a aprender mejor. Porque claramente el refuerzo siempre ayuda, sobre todo el refuerzo emocional siempre ayuda a que uno sienta que eso bien que hizo, esa conducta se va a repetir más y más seguido, ¿no? O sea, si uno se siente feliz y cómodo en una clase, obviamente esa clase le va a gustar y va a estar motivado a aprender. Error número 9. Quedarse solamente en los libros, en el material que te da el colegio, en el material que te da el instituto. Hay que ir más allá de los libros, ¿no? Si bien los libros son una buena herramienta, no podemos quedarnos solo con eso. Si en el libro sale cierta actividad, o cierto aprendizaje, o cierto vocabulario, hay que llevarlo más allá. Hacer juegos, pensar, hacer juegos, hacer dinámicas, salir afuera al patio, traer cosas de casa. Siempre hay que idear nuevas formas de que vaya más allá del libro. No quedarse solamente en la página tal o cual trabajamos hoy, mañana, pasado, no. Hay que ir más allá. Los libros sí son una buena herramienta, pero no es lo único. Es más, yo diría que es hasta lo que menos importa. Hay colegios que no trabajan con libros. O sea, simplemente todo es como que oral o la misma profesora va creando las fichas, dependiendo de lo que estén haciendo, y es como más personalizado a lo que están aprendiendo, ¿no? A veces los libros no son tan exactos a lo que realmente está sucediendo en la clase, ¿no? Porque la clase es diferente. Cada clase, cada salón, cada grupo de niños, o cada niño individualmente, es totalmente diferente. Entonces tú puedes tener, por ejemplo, enseñar inglés a dos salones del mismo año, del mismo grado, y un salón es totalmente diferente al otro. Y el mismo tema se va a llevar de una manera diferente de como se lleve en otro salón. Por más que en el libro diga lo mismo, el tema se lleva diferente por las mismas cualidades de ese salón o las mismas cualidades del otro salón. Así que hay que ir más allá de los libros y pensar bien en cómo es ese salón y cómo poder trabajar las cosas del libro o los temas del libro de una manera apropiada para el salón. Y finalmente, mi error número 10. Cuando uno es profesora de inglés, es profesora de inglés dentro y fuera del salón. A veces el error que cometemos es que acaba la clase de inglés, los niños te encuentran en el recreo y te dicen, hola, miss, y tú les dices, hola. No, como que no pasó nada, como que no. Eres profesora de inglés todo el tiempo. O sea, si ellos te vienen al recreo y te dicen, hola, miss, tú les respondes, hola, how are you, ¿no? Siempre hay que hablarles en inglés, que sepan que la comunicación contigo siempre es en inglés, no importa cuál sea el contexto. Si fuiste al cine y te encontraste con uno de tus alumnos y te dice, hola, miss, hola, profesora, tú respondeles, hello, no importa. Ellos tienen que saber que contigo la comunicación es en inglés. Creo que eso es todo por hoy. Esos son los 10 errores que no crean. Yo los he cometido también y por eso los cuento, porque han sido parte también de mi aprendizaje, qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan. Y si tú tienes unas ideas de qué cosas también son importantes tener en cuenta como profesora de inglés o quizás de cualquier idioma, déjalo en los comentarios para que todo el mundo también pueda ver y todos podamos aprender de las experiencias que todos tenemos. Para los papás y mamás que me ven, esto también les sirve porque a la hora que uno está en casa, de repente quiere un momento del día reforzar el inglés y decir, no sé, pues, este, ahora que vamos a dormir vamos a leer un cuento en inglés y que sea ese momento donde aplican como que estas 10 leyes, ¿no? O 10, no sé si 10 leyes o 10 errores que uno va a cometer, ¿no? Entonces, por ejemplo, si son papás o mamás y van a dejar un momento del día donde va a ser la hora del inglés, por ejemplo, para reforzarles el inglés en casa, que cumplan estas cosas, ¿no? Que no les hablen en español, que no les traduzcan, etcétera, etcétera, todo lo que he ido mencionando, ¿no? Y también saber lo que están trabajando en la escuela. Los papás tienen que saber. Si ellos preguntan, ¿qué estás aprendiendo en inglés en el colegio? Y cuando sepan, lo pueden reforzar en casa de la misma manera. Entonces, tanto para papás como para maestros, este video espero que les haya sido útil y que realmente yo, bueno, doy el ejemplo en inglés porque soy profesora de inglés, pero creo que se aplica para cualquier idioma y creo que el inglés es muy importante porque al fin y al cago es el idioma mundial hoy en día, ¿no? O sea, no importa dónde vayas, si es que sabes inglés vas a poder conseguir algo, ¿no? O sea, si te vas a Francia, por ejemplo, y no sabes francés, pero sí sabes inglés, probablemente sí vas a poder hacer las cosas que necesitas hacer porque es el idioma que el mundo habla ahora y por eso es tan importante aprenderlo, ¿no? Entonces, nada, espero que les haya gustado el video, espero que les den like, si les gustó, por favor suscríbanse a mi canal, voy a dejar mis links abajo de mi página de Facebook, de mi Instagram y los veo en el próximo video. ¡Chau!